El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, para una reunión a puerta cerrada. El encuentro se produce un día después de que Trump invitara Guaidó a su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso y lo homenajeara como legítimo presidente de Venezuela. Se reportó un muerto y 137 heridos del accidente de avión ocurrido en el aeropuerto Sabiha Gokhin, en Estambul, después de que el piloto tuviera problemas con la velocidad del aterrizaje y la aeronave se partiera, informó el ministro de Salud Turco, Fahreti Koca. El gran premio de China, correspondiente a la temporada 2020 de la Fórmula 1, fue suspendido a causa del coronavirus que azota al gigante asiático desde las últimas semanas. La Shanghai Sports Federation, encargada de organizar eventos deportivos de esta localidad china, informó la decisión de suspenderlo para evitar que se propague la enfermedad. Según un estudio, unas 10.000 personas mayores de 55 años podrían recurrir a la pastilla letal, una opción de eutanasia en Holanda, después de que el Ejecutivo haya encargado un controvertido estudio sobre la eutanasia para personas mayores cansadas de vivir. Las personas en ese ranking de edad pudieran tomar esta fatídica decisión, aunque no estén gravemente enfermos.